Adamuro, David García, el delterrano Miguel Plaño y Sissi en defensa, Merino y Raúl Loé, centro del campo, acompañado por Cedric de las Cuevas y Roberto Torres y en puntas, Nino. Representados los partidos en segunda división, comienza el partido en el Che también, el Che 0-Malaga, 0-0 y quedando a la carrera política. En función ahora del empate, aunque está de nuevo el partido desde el grado favorito de Norella, que es el que manda con cierta claridad, 18-17, a punto de grado mismo. Al minuto 9 de la segunda mitad, pero balón de España para conseguir el empate. Lo único positivo que he visto en la segunda parte es que por lo menos Marta Mangue, Eli Quinedo y Eli Chávez han conseguido marcar, ya no hay dependencia del gol para Nerea Pena. Han subido además la intensidad defensiva de las Cerdagas, gol de Marta Mangue. Han subido la defensa, la intensidad, están tocando incluso, bueno pues ya rozando las exclusiones y como decíamos además todavía con ese desequilibrio. Espera que hay falta peligrosa en el Che. Aquí es preparado Truda y también Orta junto al balón. Vamos a ver finalmente quién es el que golpea al esférico. Se perfila para la izquierda el portugués El otro portugués Orta también para la derecha Indica un bien alanciamiento Baduda contra la barrera Finalmente la reventó Garry Rodríguez El Málaga que está apretando en estos minutos iniciales Antes de llegar al primer minuto Un envío del marcileño Boca Lo remató